hola soy grace de teje con grace y en este vídeo les voy a enseñar cómo tejer esta diadema con esta aplicación en el centro que es muy muy fácil de hacer esta diadema se teje con solo un punto que es el punto bajo y este y esta sensación que da como de relieve se hace muy fácil para que ustedes lo pueden hacer en su casa este vídeo es una serie de cuatro vídeos que voy a hacer con la misma tonalidad de lana sí para que les quede un set un conjunto de prendas para el invierno que les pueda servir que puedan tener para utilizar en esta época si nos vemos entonces los dejo invitadas para el siguiente tutorial ok para el paso a paso es muy importante considerar lo siguiente tienen que tomar la medida de la circunferencia de la cabeza que van a hacer la diadema como promedio estándar son alrededor de 50 centímetros entre 50 y 54 centímetros yo en este caso voy a hacer la de 50 y saqué la cuenta y tengo que hacer 70 cadenas para hacer todo el largo porque después vamos a coser los extremos y va a quedar con esa figurita linda que les mostré en el inicio entonces se acuerdan cómo empezar verdad toman la lana hacen un nudo ingresan el crochet en el circulito y apretan ahí tienen el primer punto y ahora comenzamos con las 70 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 de aquí entonces nos vemos hasta cuando tenga las 70 cadenas y Música Ok, llegamos a los 70 puntos, ¿verdad? Este es el largo que alcanza, son 50 centímetros. Ahora, ¿cómo empezamos a tejer nuestra diadema? Es muy, muy fácil. Entonces, para hacer nuestro primer punto, es todo punto bajo, completo, ¿ya? Vamos a hacerle, para que le quede esa guatita que les mostré en el inicio, vamos a hacer ahí una forma de tomar el punto distinto, pero todo es punto bajo. Entonces, subimos con una cadena, pinchamos en la siguiente y tejemos nuestro punto bajo. Nos toca la siguiente cadena, pinchamos, tomamos lana, tenemos dos, tomamos. Nuevamente, pinchamos, tomamos lana, tenemos dos, dos lanas, las tomamos, ¿ves? Y ahí va quedando el punto bajo. Todo esto, tal cual, se realiza en los 70, en las 70 cadenetas que acaban de tejer, ¿sí? Yo voy a seguir tejiendo el punto bajo y volvemos cuando ya llegue al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, como pueden ver, estamos llegando al final de este punto bajo. Vamos a tejer los últimos tres que quedan. Ahí. Ahí. Ahí sí. Listo. Terminamos nuestra primera vuelta. Ahora, giramos el tejido, tejemos una cadeneta y si se ve bien, ¿verdad? Acá, ¿se dan cuenta que hay como una B? Una B en el puntito anterior, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer para que quede con este efecto de relieve es que vamos a tejer solamente una parte de esta B. No la vamos a tejer, no la vamos a tejer, no la vamos a tejer, no la vamos a tomar toda. Para hacer este punto, por ejemplo, lo voy a mostrar mejor. Tomo las dos y saco. Y me queda parejo, ¿verdad? Pero, si tomo una parte del punto, que es esta, me va a ir quedando un relieve. ¿Se dan cuenta? Con el mismo punto. Me va quedando un pequeño relieve. Y ese es el relieve que le da esas ondas distintas y que quedan más bonitas las diademas. También, con este punto, se hacen estos cuellos que se están utilizando bufandas infinitas. Y además, como se pueden dar cuenta, es un punto sumamente sencillo. Entonces, fijarse bien que sea la guatita de afuera, la que está afuera, o sea, fuera de, la que apunta hacia afuera de su cuerpo, ¿no? Hacia ustedes. Entonces, la tejen normal y corriente como tejeran un punto normal. Y van avanzando. Si se dan cuenta, va quedando inmediatamente ese efecto de guatita. Voy a tejer esta vuelta para explicarles cómo hacer la tercera vuelta y de ahí para adelante solamente seguir este patrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, estamos llegando al final de nuestra segunda vuelta. Tejemos los puntos que nos quedan, tomando la guatita desde afuera. Y ya queda. Pasemos entonces a la tercera vuelta. Siguiendo, les insisto, la misma lógica. Entonces, tenemos nuestro punto, tenemos nuestras B, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Pinchamos el primer punto, la guatita que está hacia afuera de, afuera de, o sea, al frente de nosotros. Y la tejemos. Y la tejemos. Guatita de al frente. Y la tejemos. Espérenme aquí que me quedó un enredo. ¡Ay, espérenme! Voy a hacerlo de nuevo porque no me gusta cuando la lana no se toma bien. Uy, tengo que devolverme a la vuelta anterior. No importa. Para que vean que estas cosas pasan. Tomo punto, entonces, acá, saco, guatita hacia afuera, saco, guatita hacia afuera, voy sacando. Y si se dan cuenta, ahora esta guatita, este relieve, queda para el otro lado, ¿verdad? Va quedando una B y un relieve muy bonito. Entonces, como se pueden dar cuenta, la guatita queda a este lado y a este otro lado. Ahora bien, esto se repite la cantidad de veces que ustedes deseen. Si ustedes quieren un cintillo más ancho, más delgado, va a depender de las vueltas que ustedes le quieran dar. ¿Ya? Voy a seguir tejiendo y les voy a mostrar el ancho que yo lo deje. ¿Ven? Aquí está mi diadema, ¿verdad? Este es el ancho que yo le quise dar. Alrededor, esta es mi vuelta número 16. ¿Veis? En relación a centímetros, me quedó de 10 centímetros, ¿ya? Que para mí, como les expliqué también en el video anterior, tampoco me gustan tan ancho estas diademas o los cintillos, ¿ya? Entonces, ahora voy a terminar la vuelta como se las enseñé y se dan cuenta cómo van quedando estos relieves y yo encuentro que se ve precioso. Y además, el color matizado de esta lana que mezcla entre un beige, un café y un azul, creo que se ve muy bonito. Y como se lo he comentado anteriormente, esto, si ustedes lo tejen en palillo o lo tejen con otro punto a crochet, queda totalmente distinto. Por eso yo creo que las lanas matizadas son mis lanas favoritas, porque quedan unas obras de arte preciosas. Entonces, voy llegando acá al final de mi tejido. Tejo, me van quedando ya las últimas, tejo el último punto y corto una medida de lana para que me permita coser mi diadema. Tomo mis tijeras y corto. Ahora, ¿cómo lo cierro? Muy fácil. Tomo la lana, saco con el crochet y aprieto. Recuerden que no tanta emoción en este aprieto, porque a veces las lanas se cortan y ni les cuento el dolor de cabeza que se les puede venir encima. Ya. Ahora viene lo más, lo que hay que poner más atención para construir esta diadema. Vamos a acercar nuestra aguja lanera, que hay que tener en consideración. Para que quede esta vueltecita que yo les mostré en el inicio del video, tenemos que coser nuestra diadema, doblarla en una de las esquinas, doblarla de esta manera, que quede lo más parejito posible, y en la otra esquina doblarla de la misma manera. ¿Ven? Así. Y ahora, que quede bien parejito, y ahora juntar ambas partes. ¿Ven? Que queden parejitas en la misma altura. Así. Que quede bien, que se fijen bien, que quede bien, bien parejito. ¿Verdad? Y si ustedes lo toman, nos damos vuelta, queda con ese efecto que les mostré, que ya se va a ver con, cuando lo cosamos. Entonces, la dejamos bien apretadita ahí, enhebramos nuestra aguja, o ustedes lo hacen al revés, primero enhebran y después lo juntan, ¿verdad? Ya está juntito, lo importante es que quede muy, muy parejo. Ahí se ve que quede, ¡ay, churra! Que quede muy, muy parejito. Entonces, subimos este. Ahí. Perfecto. Entonces, tienen que fijarse que con la aguja, tienen que tomar, pinchar, coser, las cuatro partes, ¿ya? Y tiran. Ahora, se devuelven, lo mismo, y tiran. Y para darle, quizás, un mayor, mayor, que quede más apretado, pueden pasar la aguja por debajito de esa guatita que queda, y apretarla, ¿sí? Recuerden que hay que apretar con fuerza, pero no con tanta, porque se puede cortar la lana, ¿sí? Y, otra vez, coso mis cuatro partes, ¡uy! Ahí. Para que me quede más apretadita. Bueno, si no tienen aguja lanera para hacer esta parte, no importa, la pueden hacer con el mismo crochet también, así que no hay ningún problema. Si tienen dudas, me escriben y yo les puedo enseñar o les puedo indicar cómo hacerlo, ¿ya? Aquí, otra vez. Uy, aquí no me comí la guatita. Ahí. Ahí estamos. ¿Ven? Lo importante siempre es tomar las cuatro partes del cintillo, ¿sí? Para que no se, al dar las vueltas, no se vean feas. Ya. Llegamos al final. Vamos a coserla. El último, que aquí, ahí sí. Y vamos a aprovechar de que nos quedó esta colita del inicio para hacer mis famosos y conocidos tres nudos de la suerte. ¿Verdad? Y cortamos. Y cortamos. Yo siempre dejo una colita, en el caso de cualquier cosa, ¿ya? En este caso también la voy a dejar y la vamos a esconder con el crochet. Esto es muy sencillo. ¿Ven? Esto es, uno juega a la creatividad. ¿Cómo esconder un cachito de lana? ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ahora viene la magia. ¿Y cuál es la magia? Es que yo doy vuelta toda mi diadema y me queda con esa aplicación tan bonita que se ve en la frente cuando nos la colocamos. ¿Ven? Quedó muy parejita, muy bonita. Y muy abrigadora también, porque este punto, al ser punto bajo, es bien calentito. Y nos sirve para taparlo en estos fríos que están haciendo aquí en mi país. Espero les haya gustado este tutorial. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, pueden escribirlo acá en la sección de comentarios de YouTube. Si no, pueden acercarse a mis redes sociales, tanto mi blog como mi Instagram, en donde estoy publicando diariamente mis avances, tanto en tejidos como en Showtouch, o mis otras actividades y manualidades que hago. Las dejo, espero tengan un bonito día y nos vemos hasta la próxima.